¡Uuuu! ¡Qué buena tajada! Bueno, voy a dar mi opinión de San Paulo-Corinthian. Claramente ganó bien San Paulo. Erró muchos goles también. Bueno, para destacar se lo llevó puesto. Se lo recontra llevó puesto a San Paulo. Figura del partido, Lucas Moura, el señor Wellington. Un rato, la descoció, pero mucho, mucho, mucho. Y después en Corintian la figura, Wesley Ribeiro, que entró en segundo tiempo. El único que trató de hacer algo en el segundo tiempo. Bueno, tenemos a los 13 minutos golazo de Wellington. Un rato, la clavó al ángulo. Tremendo, pero la verdad que imposible. Y lo siguió yendo a buscar. Después tiene un tiro de esquina, cabezazo de Hill, que pasa cerca del palo de Corinthians. Y después fue todo de San Paulo. Después en el minuto 32 ya viene el gol. La verdad que es un golazo. Porque fue muy buena la jugada. La niña del área le da el pase de Lucas Moura a Wellington un rato por afuera. Pase de cabeza adentro y gol de Lucas Moura. Un golazo de otro partido. Olazo, olazo mal. Y lo merecía, lo merecía, lo merecía. Claramente. Imaginate que tuvo 19 tiros al arco, intentos. Después 7 efectivos al arco. Y Corinthians solo uno, amigo. Y después arrancó el segundo tiempo. Siguió yéndolo a buscar San Paulo. Tuvo uno abajo del arco. Wellington un rato que lo robó. Abajo del arco. Era el 3 a 0. Y después lo tuvo que ir a buscar Corinthians. Que estuvo cerca con Yuri Alberto. No. Con Yuri Alberto que se desvió un poco. Y sobre el final del partido, faltando 7 minutos. El arquero Rafael le saca una pelota increíble a Matías Rojas. Pero mereció ganar San Paulo. No sé si por un gol más. Acapa 3 a 0. Y la final va con Flamengo. No sé si la final es ida y vuelta o un partido solo. Pero va a estar bueno. Yo creo que San Paulo le puede ganar tranquilamente a Flamengo. Porque Flamengo tiene días buenos, días malos. Y San Paulo, no sé cómo es. Si ida y vuelta, yo creo que si se define en el Morubi, San Paulo puede ser el campeón. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Encima, mirad. Le ganó a Sport Recife, que casi la peché acá en octavos. Después en cuarto sacó a Palmeiras. Sacó, lo sacó a Palmeiras. Ganó en la ida 1 a 0. En la vuelta, lo dio vuelta al partido 2 a 1 de visitante. Lo sacó a San Paulo ganándole en los dos partidos. Es el superclásico, algo así. Porque los dos son de San Paulo. Y después en semis elimina a Corinthians y le pegan en una final a Flamengo. Muy buena copa. Aparte, paga muy bien para destacar eso. Para destacar, ¿qué opinás de la hinchada del grano? Tiene buena hinchada, merece tener una gancha más grande o que merece tener un título, amigo? Sí o sí, amigo, esa hinchada que tienes. Muy, muy fiel y muy buena. ¿Quién pudiera tener una hinchada así?